Cuando se disponía a cerrar su negocio en la noche de este miércoles 4 de septiembre, la reconocida Serviteca y Llantería Palermo, ubicada en pleno centro comercial de la ciudad, dos individuos atracaron a Juan Carlos Lozada, su propietario, y a su equipo de trabajo. Un individuo que al parecer había estudiado las horas de apertura y cierre del establecimiento comercial, se acercó a pie rápidamente, mientras que su cómplice lo aguardaba en la esquina con la moto encendida. Cuando ya habían salido todas las personas que se encontraban al interior del negocio, el atracador, que portaba un arma de fuego tipo revólver, encañonó al administrador de nombre Jesús, y como un ave de rapiña, le rapó de un manotón una cadena de oro que portaba en el cuello. No contento con eso, le quitó el reloj que tenía en su muñeca y procedió a encañonar y amenazar al resto del grupo para hurtarle sus pertenencias. El atraco quedó registrado en la cámara de seguridad del negocio, y tuvo una duración menor a un minuto. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.